Música Estimado televidente, gracias por continuar en Sintonía de Nicaragua Empresaria el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando esta noche con el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, el ingeniero César Zamora. Recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional una ley que le llaman de energía distribuida. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? Fundamentalmente son individuos o empresas que por los altos costos de la energía en Nicaragua han decidido hacer inversiones en sus plantas industriales o en sus hogares y han traído fundamentalmente son paneles solares o algún tipo de energía eólica para autoconsumo en el país para reducir costos y hacer más competitivo el producto que ellos producen. Esta energía de alguna manera requiere que en determinado momento el abastecimiento o se necesite traer de la red o se necesite, hay excedentes y entregarlo a la red y de alguna manera recibir algún pago por esa inyección de energía. Entonces, al final se han hecho inversiones importantes en el país. Yo creo que ya hablamos de aproximadamente, posiblemente entre 11 y 15 megavatios de energía solar entre privados, ¿verdad? En proyectos como en lecherías o en zonas francas o en industrias o en hogares que de alguna manera hoy no inyectan de regreso ninguno de sus excedentes, ¿verdad? Porque no había el mecanismo por ley para que la distribuidora o el sector energético pudiera contabilizar esta energía. Ahora ya hay una ley y lo que estamos trabajando es que existe una normativa para, de alguna manera, hacer esto de forma racional. Que si hay intercambio de energía con la compañía distribuidora, de alguna manera, tanto la distribuidora como el cliente se sienten satisfechos de tener una relación en cuánto inyectan y cuánto reciben de electricidad. ¿Eso debería de ayudar también a que no suba la tarifa de la electricidad? ¿Tendrá algún impacto en eso? No debería de tener ningún tipo de impacto, ¿verdad? Bueno, aquí lo que se trata es de racionalizar un modelo en donde la compañía distribuidora tenga competencia, ¿verdad? Porque esto le da un signo importante a todos los industriales. Si la energía es más cara, desde el sistema eléctrico nacional, que yo poner un panel solar, ¿verdad? De alguna manera, hay una distorsión de mercado que afecta a todos los consumidores porque, de alguna manera, se resuelve un problema en una industria. Sin embargo, no estamos resolviendo el problema del conjunto de la sociedad que sigue teniendo energía cara, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver esto con, de alguna manera, abiertos a que esta es una nueva realidad y que no podemos, de alguna manera, impedir que los empresarios o la gente que está haciendo inversiones para ser más productivos, no se les dé esa oportunidad, ¿verdad? Es un mecanismo de generar mayor competitividad para la compañía distribuidora del país que, al ser monopolio, por lo general, está acostumbrada a no competir. Y aquí le estamos metiendo un elemento de competencia que yo creo que es bueno para el país. Desde hace meses se ha venido hablando en Nicaragua de la necesidad de revisar el pliego tarifario o de un nuevo pliego tarifario para que ayude a ciertos sectores que están pagando más por la energía que están comprando o que están consumiendo. Entiendo que la Cámara de Energía ha estado trabajando de hace meses en una propuesta de pliego tarifario. ¿En qué situación quedó eso? Estamos, ya terminamos fundamentalmente el estudio, estamos haciéndole algunas pequeñas anotaciones y estaremos por presentársela al presidente del CONCEP en los próximos 15 días, ¿verdad? Para también recibir comentarios de ello y posiblemente para el mes de septiembre ya tener una discusión con toda la gremialidad. Pero es, de alguna manera, el actual es un pliego tarifario obsoleto para el desarrollo del país, ¿verdad? Por lo general, y es obsoleto porque el precio de la energía debería estar determinado por cuánto cuesta llevarle la energía a una industria o a una familia o a una zona residencial o a una zona industrial, ¿verdad? Y en Nicaragua no es así, sino está determinado por quién sos. Si sos un industrial pequeño, tenés una tarifa. Si sos un industrial grande, tenés otro tipo de tarifa. Si sos un comercial, tenés otra tarifa. Si sos ganadero, tenés una tarifa. Y al final esto ha sido producto de la capacidad de cabildeo que han tenido los gremios empresariales en Nicaragua con anteriores gobiernos para tener preferencias, ¿verdad? Y a costa de otros, ¿verdad? Entonces es una situación que no es justa para el conjunto de la sociedad porque cuando hay privilegios y otros no los tienen, de alguna manera estamos haciendo que el pliego tarifario sea regresivo al consumo, ¿verdad? Por encontrarnos en un año de elecciones municipales y por la amenaza de la NICAAC también que está discutiéndose en Estados Unidos, ¿cree que es posible que esa revisión de la tarifa energética del país sea posible discutir de este año? No, es importante discutir este año para que el próximo año, que ya no va a ser año electoral y vamos a tener tres años, pues de paz electoral, por decirlo algo, podamos de alguna manera iniciar las transformaciones que el sector energético requiere para llevarlo a un nivel óptimo para el desarrollo del país, ¿verdad? Se ha avanzado mucho, pero estamos a mitad del camino, ¿verdad? Todavía nos tocan tareas difíciles como la reducción de las pérdidas de electricidad, como tener un pliego tarifario acorde con las necesidades del país y que lo haga de alguna manera mayor, mejorar la competitividad del país y tenemos también que desarrollar mecanismos para atraer nueva energía eléctrica al país que ayuden a la reducción de los precios tarifarios del país y hacernos competitivos con el país. El país, de vuelta, si lo comparamos y si lo medimos con países como El Salvador, como Honduras y con esos dos países en especial, pues tenemos un sistema mucho más racional y mucho más fortalecido financieramente y técnicamente, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿verdad? Aquí el sector ha podido levantar cajas de todos los clientes, sin embargo, pues está esa enorme deuda que hemos hecho racional en el mercado eléctrico, pero todavía tenemos una deuda con los ciudadanos de tener energía más competitiva que en el país. Es inevitable no preguntarle al presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua sobre la NICAAC, el anteproyecto que se discute actualmente en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de los empresarios de Nicaragua frente a esa iniciativa de ley? Al final yo creo que es un proyecto de ley del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Que de alguna manera es un meterle el pie a una relación que siempre ha sido difícil, pero que ha tenido muchos éxitos, que es la relación entre los Estados Unidos y Nicaragua, ¿verdad? Se ha avanzado mucho en esa relación, en donde ya habíamos dejado de ser micromanejados por el Departamento de Estado y la sociedad política de los Estados Unidos a que empezáramos a buscar a los nicaragüenses resolver nuestros propios problemas, ¿verdad? En Nicaragua. Creo que esta Nicaragua es una regresión a eso, ¿verdad? Hay que entender lo que es un tema no del Ejecutivo de los Estados Unidos, sino del Congreso norteamericano, y que todavía hay una discusión pendiente en el Senado sobre este tema. Yo creo que no hay que, de alguna manera, quemar los tiempos, ¿verdad? Antes de tiempo. Yo creo que hay posibilidades de resolver este impasse que existe con el NICA Act. Al final, lo más importante es que el trabajo lo tenemos que hacer aquí en Nicaragua. Yo creo que deberíamos estar conscientes de eso. Y que un paso en la dirección correcta sería que los acuerdos entre la OEA y el gobierno de Nicaragua en relación al proceso electoral municipal se lleve a cabo con observación y que, de alguna manera, aunque es una elección donde las municipales no levantan tanto entusiasmo como las presidenciales, que la gente salga a votar y que ese voto se cuente, ¿verdad? Y que se ha observado y que al final los ganadores y perdedores reconozcan que fue un proceso mejor que los anteriores. Entonces, si resolvemos eso este año, yo creo que podríamos, de alguna manera, contener la aprobación del NICA Act. Entonces, es una imposición de afuera, desgraciadamente, en alguna medida, digamos, hecha por, te lo puedo asegurar, gente de los Estados Unidos que sigue viviendo la Guerra Fría. También hay posiblemente gente bien intencionada por parte de que quieren ver procesos institucionales en el país y también por nicaragüenses que lo que quieren es que el régimen actual desaparezca del mapa político del país. Es una combinación de las tres cosas. Sin embargo, no creo que le esté generando ningún tipo de apoyo a los procesos institucionales del país. Ellos, muchos afirman que la presión es buena. Entonces, esperemos que al final sean los nicaragüenses los que terminen que los temas institucionales son importantes para el país y que sea a través del diálogo y los consensos necesarios dentro de Nicaragua para, en primer lugar, tener procesos electorales que el 90% de los ciudadanos quieren que las diferencias políticas se desarrollen a través del voto y el diálogo y encontrar un camino de estabilidad política que el país requiere. El mayor déficit que tenemos en Nicaragua es, sin duda alguna, la falta de diálogo político. Y aquí los responsables de que si hay o no hay un Nicaragua está determinado porque la sociedad política se ponga de acuerdo en este importante tema. Yo creo que el sector privado, tanto gremialmente como institucional, lo que quieren ver es que los problemas políticos se resuelvan por parte de los actores nicaragüenses en el país. Don César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan. Nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria.